Este domingo 28 de agosto se cumplirá una nueva fecha del torneo abierto de minifútbol de La Planada del Cerro. El comité organizador entrega detalles. El torneo es un torneo abierto que se está jugando en la cancha del barrio El Cerro, en La Planada. Es un torneo que arrancó la semana pasada. Hay 18 equipos donde contamos con un buen nivel de equipos. Por ejemplo, está el equipo Zarzar, que es un equipo que siempre ha jugado en todos los torneos y queremos que este torneo se acople en buenos equipos y que se metan a la gran final. Por ahora se han jugado dos fechas con cuatro partidos. Esperamos que más adelante este torneo se va a finalizar en el barrio El Cincuentenario. Como sabemos que es nuestra cancha oficial, de todas formas también estamos jugando en La Planada del Cerro. Pero inicialmente arrancamos ahí, pero ya a finalizar estamos allá en el barrio El Cincuentenario. Las cosas la próxima fecha para este domingo es a las 2 de la tarde el combo de Popeye se enfrenta a Tecniagro, 3 y 20 Pozo 7 Pantera, 4 y 30 de la tarde Distribuidora 1A Alianza Cincuentenario, 5 y 40 EIA UNE Combo de la Bomba, 6 y 45 Bayer Herrera Asociados y a las 7 y 50 Los Petroleros Familia FC.